NAMASTÉ SERES DIVINOS Bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena Muy bien seres divinos, vamos a comenzar una nueva lectura para ti para el día de hoy Las lecturas en este canal, en el canal Taromedium Atemporal son, como digo la palabra, atemporales y por lo tanto son infinitas, en el tiempo y en el espacio son mensajes canalizados muy profundos en muchas ocasiones y eso, no quiero hablar más Va Campana Sardivino, luego te tengo que contar algo importante que voy contando en algunos videos, en otros no, para no ser pesada porque no me gustan las entradas iguales o repetidas o que siempre dicen lo mismo, me aburre Va, va Campana Espero Sardivino que hayas agradecido por lo bueno y por lo malo, como siempre te explico con mucho amor, que este canal tiene la gran objetivo por favor, mensaje para mi Sardivino, gracias este canal y el otro también tienen como objetivo principal tu desarrollo personal, si, tu desarrollo personal y espiritual Muy bien, hablando de desarrollo espiritual aquí tenemos un 3 de bastos que habla de un ángel que te cuida en los momentos difíciles Bueno, nuestros ángeles de la guardia, por así llamarlos siempre hay un ángel o siempre hay una entidad de luz que te está custodiando siempre, 24, 24, 7 no significa literalmente que sea un ángel con alas si, por favor, que eso es una ilustración religiosa vamos a decir así si te interesan estos temas presente, por favor busca los videos en mi canal de Conversando con una Medium o coloca nada más en Youtube Conversando con una Medium supongo que te va a saltar los videos en donde yo cuento cómo se ve el mundo espiritual cómo son los guías qué es una Medium pensé, por favor, no me está saltando tu energía del presente y ya van dos veces tercera vez Muy bien, tienes un ángel, un guía que te está protegiendo en un momento difícil en donde estás tratando de observar esta es la palabra postargación es un 4 de espadas en este caso digamos que estás descansando para tomar luego un avance estás como tomando, reflexionando, descansando siendo muy protegido siendo muy protegido y protegido es un momento de elegir básicamente de elegir qué quieres ser qué quieres hacer de tu vida algo por ahí, sí vamos a ver tu subconsciente mira 4 de copas 44, eh el 4 de copas habla justamente de que estás meditando, reflexionando y no te importa y ni te interesa la opinión ajena ni ajena ni no ajena sin embargo hay algo que te condiciona ser divino hay algo que te condiciona y ya voy a investigar qué es última carta por favor la cuestión acá y lo importante y lo positivo es que es como es como una parada para ponerle más gasolina al auto y luego con el carro avanzas hacia adelante en lo que tú estás proyectando en tu vida en lo que estés proyectando en lo que estás tan custodiada no se me dio vuelta custodiada en el buen sentido en el buen sentido de dale con los 4 4 de oro 4 de espadas 4 de copas y el cambio yo te venía diciendo que la cosa viene fuerte la rueda de la fortuna al lado de este 4 de habla de participación si habla de cómo te voy a explicar esta carta no tiene nada que ver con la red del guay tiene que hablar habla sobre cuestiones en donde te vas a sentir más sociable para algunos te vas a sentir que tienes ganas de compartir y participar en comunidad en sociedad en fiestas en reuniones en sociedades comerciales también en familia si porque también el 4 de oros habla de compartir de aferrarse a algo de pero acá tú te estás aferrando entre comillas si a un cambio en tu vida a elegir como te dije la primera carta si tú tienes que elegir qué es lo que quieres en tu vida y lo vas a hacer con el cambio ya vamos a investigar qué hacia dónde te diriges con ese avance rápido con ese avance que clarifícame el 4 de espadas por favor 4 de espadas si haz de pentáculo ese es un comienzo nuevo si haz de pentáculo es una de las cartas como yo diría que la carta de las de pentáculo es como el comodín es como un comodín del tarot sí porque significa que sea lo que sea que tú estás esperando entra a tu vida sí significa porque yo pregunté qué es lo que tanto postergas postergas un comienzo nuevo comienza postergas es que llegó el momento de hacer ¿no? que esta experiencia humana lo que quieras la vida te va a sonreír a partir de ahora me encanta ese as de pentáculos bueno 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 has estado por mucho dolor la luna 3 de espadas 5 de oros quiero que observes algunos de ustedes se sintieron traicionados por alguien una espada y la luna la completa como diciéndome bueno hubo algo en tu vida sí que necesitaste mucha contención ser divino mucha por eso te dicen que está un ángel custodiándote vamos a ver si hablamos al final de la lectura sobre los mensajes del más allá ya que aparece tu ángel acá vamos a ver qué quiere decirte tu ángel si es un guía espiritual si vamos a preguntar algo sobre tu guía espiritual guía espiritual clarificame sale sale el perro y la rata es un guía muy astuto muy fiel y muy sabio en este caso son dos ratitas son dos ratitas fieles seres divinos con mucha sabiduría que te están protegiendo ratitas en el buen sentido ratitas en el sentido de alguien que te va a defender como sea la energía de la rata es una energía de astucia de inteligencia ahí por ese lado va muy bien ahora voy a pedir clarificación para cada una de tus cartas principalmente los arcanos mayores quiero saber hacia dónde se dirige mi ser divino cuál es el avance opa vas a avanzar y un montón vamos a ver el avance rey de bastos el sol as de espadas nueve de oros y seis de oros guau básicamente aquí si estás esperando comunicación de alguien de tu interés en lo romántico aquí llega comunicación exitosa que te va a dar mucha alegría te va a hacer te va a impulsar te va a ilusionar es una persona que te está no sé cómo poner estas cartas porque esto yo pregunté el avance si el avance después la voy a recoger y en cuanto a lo económico bueno si te estás preguntando sobre lo económico mira lo que vas a estar en un nueve de oros y en un seis de oros teniendo inclusive para compartir ya creo que ya salía la palabra compartir participación aquí hay una circunstancia también para algunos de sociedad con alguien de compartir tus conocimientos con otras personas y compartir no solo tus conocimientos sino tus ganancias compartir en el sentido de porque tengo el pentáculo si es como es como un momento es como un momento de muy buena suerte en lo económico si Sardivina es muy buen momento en lo económico vamos a preguntar lo económico que nunca pregunto porque es algo que yo como siempre estoy hablando del desarrollo personal y de tratar de de que tú tomes iniciativas o algo así no o sea lo financiero para mí en esta en este trabajo si del tarot es casi que diría secundario porque yo sé que en la medida en que tú brillas en frecuencia alta lo económico llega si entonces aquí veo que tú estás con una energía protegida con algo que avanza y cambia quiero saber en las finanzas verificame las finanzas de mi Sardivino puede ser que sean las finanzas que vengan tus cambios bueno hoy se le ha dado por sacar muchas cartas tus finanzas avanzan carro hay algo que tú estás peleando por eso la estrella la estrella la fuerza nuevamente el 3 wow Sardivino si para algunos tiene que ver con una preocupación que siempre quiso hacer si con una generofante con una cuestión que siempre yo ya te hablé que siempre quisiste aprender o enseñar lo que pasa que muchas veces te preguntas si eres capaz o no eres capaz de hacer eso y yo te estoy diciendo que si eres capaz si tienes la fuerza del león la voluntad y la fortaleza para hacer lo que tú estás queriendo aquí nuevamente mostrándote que tienes la fuerza es una persona que pelea por lo que quiere está con los puños levantados y el carro que ya te lo tienes acá en tu energía habla de que vas en conquista de lo que tú quieres entonces conclusión si tú estás buscando superación en lo financiero tienes la luna y la estrella aquí tienes el haz de pentáculos o sea que la energía tu energía tu destino está habilitado para que tengas éxito habilitado no quiere decir que lo tengas quiere decir que está habilitado porque depende de tu voluntad si depende de tu esfuerzo hay muchas personas que están yo no te puedo decir que vas a ganar una fortuna de la nada no acá hay trabajo acá hay esfuerzo y acá hay mucho estudio también mucha claridad mental mucho estudio mucho estudio mucho esfuerzo es algo que vienes postergando hace mucho tiempo cuatro de bastos sea lo que sea que vayas a hacer a la larga a largo plazo vas a festejar vas a festejar vas a celebrar o inclusive si eres soltero soltero aquí llega un amor o vas a festejar con tu pareja sí o hay una relación de compromiso aquí si aquí bajo el mazo me habla de tus deseos o de tu subconsciente tú deseas tremendamente compartir tu vida con alguien de forma estable celebrando la vida has manifestado eso ser divino y si viene llega volvamos volvamos acá la pregunta es ser divino ¿qué quieres hacer? ¿quién quieres ser? ¿qué estás dispuesto a hacer? eres tú quien tiene que dar el primer paso nada de dudas ser divino nada de dudas de no saber si para aquí para allá si cierro si cierro si me niego no señor dudas no si te colocas en plan de dudas si hago no lo hago y si elijo si no elijo mejor espero y postar y dejo para mañana ahí es como yo te dije la energía se va y se reparte es como es como que a ti te dieran algo interesante no sé cómo usar un ejemplo a ver vamos a buscar es como que tú estás esperando el mercado que te llegue a tu casa estás esperando que te llegue toda la alimentación para el mes a tu casa te llega vamos a hacer un ejemplo hipotético entonces te llega y tú de repente observas toda esa cantidad de comida y en vez de guardarla te dice ay no la verdad que yo no voy a a poder comer tanto eso mi familia es mucho se va a echar a perder ¿entiendes lo que te estoy diciendo? es como que rechazas la bendición y devuelves los alimentos si tú haces eso con esta energía tan poderosa de sol y pentáculos y aires y cosas bonitas y estrella y sueños cumplidos bueno ah que se cuelga todo se postarga todo nuevamente ¿sí? ahí vuelve la postargación a la espera de una buena oportunidad y hay gente que me dice ay a mí las cosas no me pasan no creo eso las cosas si te pasan lo que pasa que tú ser divino tienes que agarrarlas con uña y dientes y no soltar cuando esa energía llegue ¿sí? voy a guardar estas cartas estas energías vamos a preguntar ahora por la parte romántica la parte romántica la parte romántica muy bien vamos a ver quién aparece vamos a dejar que el tarot se hable libremente a ver quién aparece aquí bueno aparece alguien que trabaja mucho alguien que se esfuerza mucho la carta se dio vuelta ay madre mía 10 de espadas 10 de basto aquí aparece alguien voy a preguntar quién es aquí aparece alguien que está con los 10 encima las 10 de espada y 10 de basto que el número 10 es bueno en la medida en que se sale de eso pero en la medida en que se está viviendo como que es un momento tormentoso si esta persona a ver clarifícame quién es esa persona porque aparece en la lectura de mi sardino hubo una época en que estos 10 de espada que salían en todas las lecturas 7 de basto ¿quién es esta persona? ah de copas santa madre para algunos va a resonar esto si es una persona 7 de espada es una persona que sabe que la embarró sabe que se comportó mal sabe que esta carta habla de la mentira de la traición no solamente de la traición sino habla de estrategias malintencionadas por decir así entonces sí esta persona sí sabe que tuvo mal que actuó mal ahora déjame decirte algo muy positivo esta persona quiere avanzar hacia ti puede ser alguien que te resuene se siente muy triste muy arrepentido arrepentida y quiere venir a darte las disculpas o brindarte una nueva propuesta as de copas tienes muchos as tienes dos as y tienes el cuatro de bastos que son las almas gemelas sí a algunos le va a resonar esto esta persona no va a quedarse mucho tiempo quieta va a avanzar hacia ti vamos a preguntar cuáles son sus intenciones qué intenciones tiene comisar divino puede ser una persona romántica que esté pensando en este instante o sencillamente puede ser un amigo una amiga ay madre mía mucho amor aquí dos de copa aquí es una persona que te ama con locura una persona que está dispuesta a hacer lo que sea por ti para algunos es una persona nueva es una de copa nuevo que viene a traer mucha luz a tu vida mucho avance y mucha alegría esta persona llega para cambiar tu vida si tú ya tienes tu personita especial a ver clarifícame el dos de copas dos de copas clarifícame la luna wow el ray de copas y la luna aquí puede pasar muchas cosas por ejemplo tu persona especial si es tu pareja te va a traer una sorpresa impresionante no sé por ejemplo algo que va a pasar de noche porque la luna me habla de la noche y este ray de copas quiero que observes que trae la copa en la mano picarón pero con mucho sentimiento picarón o picarona pero con un sentimiento renovado por decir de una manera así voy a preguntar ese ray de copas acá hay un amor muy bonito un amor que no puede ser postergado si por favor elige y elige bien hay un movimiento que debes hacer me dicen como que tienes que dar el primer paso entonces te dice que si que lo des es un amor es un mensaje o un amor de mucho tiempo que quieres que regrese para algunos es algo de lejos de lejos no de hace tiempo los lirios habla de tiempos largos y el caballero el número uno habla de recomenzar algo y los me quedé tartamuda acá si vamos a parar por aquí porque la intención de esta persona es renovar ese amor es hacer una propuesta nueva es no postargar más nada viene un cambio por destino y viene algo que yo te daría el consejo que lo disfrutes ser divino porque es bonito si es bonito lo que viene son muchas cartas gratificantes benevolentes muchos cambios bonitos hacia claridades mentales hacia situaciones económicas agradables no voy a agarrar tres cartas así que voy a agarrar la primera el ángel de la abertura no te preocupes y abre tu corazón te estoy diciendo ser divino esto es la habilitación que te está dando el tarot para que te enamores si es que no lo estás y si ya estás enamorado enamorada que te que estás pronto para una una nueva etapa así dice no te preocupes si abre tu corazón puede que sufras un poco pero seguro que vivirás mucho si la puerta de tu corazón está cerrada la felicidad no podrá entrar en él la llave de la abertura la llave de los cambios la llave esta esta de los cambios que yo te vengo hablando en la lectura de que tienes muchos comienzos que tienes muchos haces tienes haz de pentáculos tienes muchos haces creo que por aquí si te das cuenta tu lectura tiene comienzos y la lectura de tu personita especial cuando pregunté tiene atrasos está todavía en el 10 cansado desilusionado mentalmente bloqueado bloqueada está como paralizada sin embargo tu energía es una energía de cambios y de muchas cosas bonitas eso por algo será que tienes algo como muy postergado para los que están solos o solas es el haz de copas que comienzas a hacer una participación nueva bonita casi que dirías como una sociedad de esas sociedades que se deben vivir de esas sociedades de compromisos también puede ser comerciales si me vuelven a decir no me sale el emperador como para decirte es una empresa líder no veo que sean cosas grandes veo que sean decisiones que tienes que elegir poquito a poquito pero no te olvides lo que te dije tienes que ser la pregunta básica de quien quieres ser si quieres que es lo que quieres ser este tarot es lo que me está diciendo basta carta bueno hace tiempo que te sientes muy cansado aburrido aburrida y quieres comenzar nuevo los comienzos quieres comenzar con algo nuevo un viaje renovado en esta vida para poder avanzar con mucha pasión en algo nuevo repito los hace siempre me salen en el presente con algo nuevo que que te pueda traer buenas estrategias dejando atrás los inconvenientes con una guía espiritual inmensa es el momento de la recompensa si si no tienes amor es el momento en que te van a traer te van a regalar un amor el universo si te regala un amor que estuviste que estás como pronta ya en este instante para ser vivido o sea como que pronta para disfrutar de un amor en el momento atrás probablemente no lo estaba hoy por hoy ese amor estás capacitada para vivir y compartir con otro con otra persona y aprender a través de una relación de pareja lo que venías dejando atrás hay un mensaje de amor que te que te trae alegría hay un mensaje esa persona avanza avanza y deja todo lo oculto y la última carta en la carta de la rueda de la fortuna deja todo lo que sea oculto y revela sus sentimientos si es una persona del pasado revela sus sentimientos porque lo oculto sale a la luna o sea digo la luna sale con el sol bien ser divino vamos ahora vamos a hacer un poquito de vidas pasadas solo tres cartas para ti si no crees en las vidas pasadas no pasa nada ser divino simplemente lo tomas como presente pasado perdón pasado presente y futuro y sin problemas si depende la creencia de cada uno bueno qué pasó aquí persecución inquisición y madre esto es muy fuerte creo que es la primera vez que me sale en la vida pasada ya voy a canalizar bueno básicamente una situación de una vida pasada muy perseguida para algunos tiene que ver con la madre obviamente ya voy a pedir clarificación en la vida presente tienes la granja la naturaleza te gusta mucho lo verde los animales los animales las mascotas futuro que salte saltaron dos cartas una más que salte gracias bíblico bíblico y barco esto viene muy fuerte voy a sacar todas estas cartas porque me voy a hacer diferentes escarcelamiento o esclavitud no tiene que ver mucho con esto persecución inquisición algunos de ustedes están se están sintiendo como ya les voy a decir masculino y femenino y el padre chicos seres divinos aquí tenemos muchas cuestiones de infancia para algunos básicamente tiene que ver con una infancia en donde estuviste con madre o padre muy súper protector o muy que no te dejaban tomar tus propias decisiones clarifícame eso si movimientos los movimientos para ti eran llenos de dificultades no te daban lugar a movimentarte o tomar tus propias decisiones y tomar tus propios movimientos en el presente tienes el dos de espadas porque clarifícame eso bueno en el presente es como que traes cuestiones sin resolver si todavía en el presente te sientes que cargas con situaciones pendientes arrastrando y eso te causa una gran tristeza estás en el camino del cambio ¿se acuerdan que les dije que estás en el camino del cambio? es hora de que tomes ¿te acuerdas que la primera palabra que te dije cuando abrí tu tarot en el día de hoy es elegir tienes que elegir quién eres qué vas a hacer con tu vida y hasta cuándo vas a estar de tiempo atrás hasta cuándo vas a estar en una situación que tú sabes que no te sirve o sea lo tienes bien clarito ah qué bonito avanzas sí avanzas con nuevas circunstancias amorosas con nuevos vínculos con estrategias impresionantes lo único que te voy a decir que tengas cuidado es con este siete de espadas que voy a buscar clarificación porque el siete de espadas siempre me habla de que tengas cuidado con dos cosas con el autoengaño porque vengo el dedos de espada sí es una persona que se niega a ver una realidad que está delante de sus narices el autoengaño el autosabotaje la persona que no quiere darse una oportunidad en el amor clarifícame ese siete de espadas puede ser una lectura espejo sea la otra persona que no quiere dar el primer movimiento clarifícame el siete la torre hay algo que tienes que destruir en tu mente en tus pensamientos que te está si no lo haces ser divino tú sabes que yo no endulzo oídos si si tú no cambias la forma de pensar que tienes porque tengo el dos de espada y tengo el siete de espada la cuestión es que va a pasar algo que te vaya a hacer cambiar de idea de forma drástica sí y no yo el consejo que te doy con la experiencia que tengo cuando me aparecen las torres es que trates de empezar a cambiar tu forma de pensar porque la torre es un rayo que llega a tu mente y te hace habilitar un nuevo pensamiento sí tienes como un cambio profundo ay qué bonito diez de copas bien tienes que hacer un cambio profundo en lo que quieres de la vida sí si quieres vivir la vida celebrando en familia o si quieres vivir la vida en una tormenta diaria en una torre es va a ser elección tuya nunca te olvides que tienes los comienzos a tu disposición y los cambios a tu disposición con respeto a las vidas pasadas presentes y futuras voy a preguntar qué es lo que te mantenía o te mantiene encarcelado o como esclavo esclavo de qué clarifícame esclavo de qué wow a ver el mundo madre mía y la torre bueno básicamente eres esclavo o fuiste esclavo de la opinión ajena de la aceptación del otro de que el otro o de agradar al otro siempre quieres agradar al otro agradar a mamá o a papá o a la familia te sientes como perseguida por algo que o esclava por el otro eso me me dolió eso me dolió clarifícame qué debe aprender mi ser divino la templanza quiero que vean que hay dos personas de espalda acá sí debes aprender justamente lo contrario a tener paciencia paz meditar y no tener resentimientos esto va a sonar para pocas personas pero aquí te pide que socialmente o en la comunidad o en las cuestiones así comiences a cambiar de perspectiva sí porque el mundo me habla de algo grande de mucho mundo de mucha gente aquí hay mucha gente el mago que comiences a manifestar o que comiences a decretar un cambio de forma de pensar ser divino y ese cambio va vas a cambiar todo lo que pasó en anterior es como que te vas a sentir libre de una vez por todas tienes mucha necesidad de libertad libertad en el buen sentido ¿sí? de poder hacer cosas que te gustan sin tener que agradar al otro sin tener ese ese soportar al otro o algo así eso es lo que estoy sintiendo repite y digo elige quien quieres ser era lo primero que me dijeron al comenzar tu lectura ahora sí namasté chau